Hola a todos, desafortunadamente esta noche no puedo estar con vosotros celebrando el 20 aniversario de Comar, pero deciros que es un honor ser una de las heroínas de Comar y también valoro mucho el trabajo que está haciendo la asociación de concienciar a los más pequeños para cuidar nuestro planeta que al final ellos serán en el futuro y desde aquí os quiero mandar un beso muy fuerte y espero que lo paséis muy bien esta noche, un besito, chao Hola a todos desde Italia, quería aprovechar para felicitar a la Fundación Ecomar por este 20 aniversario, la verdad es que es un placer formar parte de esta familia y poder colaborar en cuidar el mar, que en nuestro caso es nuestra vida es donde pasamos casi el mayor número de horas de nuestro día a día y bueno y además pues con una referente en nuestro deporte como es Teresa pues eso, una gran suerte poder formar parte de esta familia y nada, a por 20 más ahora ¡Vamos Ecomar! Hola chicas, chicos, siento no poder estar con todos vosotros ahí el jueves ya que tengo un viaje a Estados Unidos, pero que sepáis que estoy encantado de poder aportar algo a Ecomar y nada, un besito de aquí desde Zarauz y nos vemos pronto ¡Hasta pronto! ¡Agur y a tope! Muchísimas felicidades por nuestro 20 aniversario y por todo el trabajo que hacéis día en el mar y las costas Gracias por dejarme colaborar en este proyecto tan maravilloso ¡Un beso! Hola Teresa y salud también a toda la familia de Ecomar Lo primero, disculpadme por no estar con vosotros hoy y luego decirte que nada, que te felicito por estos años 20 años se hizo muy rápido de trabajo y siempre con la misma ilusión y con las mismas ganas de hacer bien las cosas así que nada, lo dicho, me disculpo y espero seguir colaborando con vosotros unos cuantos años más ¡Un saludo a todos! Hola, ¿qué tal? Soy Saúl Claviotto y bueno, simplemente quería lanzar un mensaje de agradecimiento dar las gracias a Ecomar por tantos años de esfuerzo y sacrificio en favor del medio ambiente trabajando por y para que el planeta esté más limpio y sea más saludable vivir en él y bueno, yo como deportista que entreno aquí a diario en este embalse que veis detrás mío soy una persona que está muy concienciada con el tema del medio ambiente y soy de los que si veo una botella de plástico flotando soy de los que para la piragua, la coge, la mete dentro de la piragua y luego la tiro a su contenedor y me duele la vista ver el plástico en el agua bueno, y en cualquier sitio y bueno, creo que los que tenemos cierta relevancia en el mundo del deporte por ejemplo, pues tenemos que ser pues bueno, estar más concienciados y dar más ejemplo porque somos el espejo de mucha gente de muchos niños, gente joven y bueno, yo creo que la labor que está haciendo Ecomar pues a mí me enorgullece como ser humano y como persona así que muchas gracias y a seguir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!